Maestros Históricos de Nicolás Romero Daniel Delgadillo El 17 de julio de 1872, en el poblado de Obrero de la Colmena, nace Daniel Delgadillo Gutiérrez, quien durante su juventud estudió en la Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria de la Ciudad de México, donde tuvo como maestros a Ignacio Manuel Altamirano, Miguel Schultz, Alfonso Herrera, Manuel Flores y Carlos Carrillo, graduándose con tan solo 21 años en 1893 y comenzando a dar clases en la Escuela Primaria de la Escuela Normal, mientras daba la materia de Geografía, que era su especialidad, en la Escuela Nacional Preparatoria, además de otras materias en la Escuela Normal, al tiempo que escribía para revistas y distintos títulos pedagógicos, como Leo y Escribo, Poco a Poco y Adelante, incluso el mítico Atlas de México. Así, tras largos años al servicio de la docencia, el profesor falleció el 18 de octubre de 1933. Josefa López Rabago, originaria de la ciudad de Morelia, Michoacán, el 6 de febrero de 1911, la maestra llega al pueblo de Progreso Industrial por un anuncio publicado por los administradores de la papelera, en el cual solicitaban maestro para los hijos de los trabajadores. Así, Josefa fue contratada para enseñar a niños, pero con el tiempo se volvió maestra de incluso hasta los papás de los niños, a quienes les enseñó los valores cívicos, religiosos, morales, aumentó la reforestación, la cultura, la unión, además de dar ciertos talleres como de costura o cocina, por lo que la maestra fue uno de los pilares para levantar el naciente pueblo de Progreso Industrial. Incluso, ya casi al final de su vida, la maestra Josefa luchó por varios años para que se le construyeran salones adecuados para dar clases. Así, la Escuela Primaria Semiurbana Artículo 123 abrió sus puertas en agosto de 1935, con sus salones originales justo donde hoy está la secundaria Quetzalcóatl, y mismos que fueron demolidos para la construcción de la actual primaria y secundaria del pueblo. La vida de la maestra terminó un 12 de diciembre del año 1939, a los 59 años, en la Ciudad de México a causa de un cáncer duodenal. En honor a su memoria, el pueblo decidió bautizar a la primaria con su nombre, y de acuerdo con el maestro Cuauhtémoc Codínez, tras su fallecimiento, sus restos fúnebres fueron sepultados en el Panteón San Rafael. Pedro García Lugo Originario del pueblo de Loma Alta, en el pueblo de Villa del Carbón, el maestro Lugo llegó en 1923 a dar clases nocturnas en la primaria de Progreso Industrial, junto a su amiga Josefa López Rabago. El ser buen maestro y serlo de noche, poco a poco le fue ganando apoyo y reconocimiento por parte de los administradores de la papelera. Y así, el 16 de septiembre de 1929, Pedro Lugo inició con la publicación de la revista, científico-literaria Iris, con la cual junto a todos sus compañeros maestros de Nicolás Romero y la zona, buscaba enseñar a la población en general algo más allá de las aulas. Y por 19 números, publicados hasta septiembre de 1934, Iris tenía su sede en Nicolás Romero y en el mítico Teatro Centenario. Después, cuando el maestro fue enviado a otras zonas del estado, la revista fue perdiendo popularidad, publicándose su último número, el 30, en noviembre de 1941, tras periodos prolongados de ausencia. Pero siendo en su momento, una revista muy importante Nicolás Romero, cortesía de una persona que siempre buscó el crecimiento de la educación en nuestro municipio y en nuestro país. Nuestros maestros del presente Ya para finalizar, queremos reconocer a algunos de nuestros maestros del presente que, apasionados por su trabajo, han quedado marcados en el corazón de sus alumnos, por lo que hace unos meses fueron reconocidos y algunos premiados por sus alumnos y por el gobierno municipal. Y ellos son... Primaria Luz y Esperanza Ana Guadalupe Reyes Primaria Club de Leones Número 1 Benito Juárez Alex Mendoza Vargas Universidad Tecnológica El Puerto Cindy Adriana Solís Garduño Jardín de Niños Isidro Favela Arelia Anaí Navarrete Molina Universidad Tecnológica Fidel Velásquez Brenda Yanet Rojas Anaya Primaria Emiliano Zapata Alma Nelly Jerónimo del Ángel CIM Adriana Méndez Torres Jardín de Niños Ignacio Zaragoza María Leopolda Ortuño Pineda Universidad Tecnológica Fidel Velásquez Felisa Sánchez Martínez Primaria Jaime Torres Bodet Itzel de Jesús Pérez Primaria Generalísimo Morelos Jaime Torres Alejandré Primaria Martínez del Río Blanco Juan Reyes Ayala Ceci Templantel 2 Nicolás Romero Jessica Guadalupe Hernández Cruz CETEC Jonathan Rosas Miranda Primaria Venustiano Carranza María de Los Ángeles Fonseca Arenas Universidad Tecnológica Fidel Velásquez Ramón Barrera Salmerón Primaria José Fortis de Domínguez Miguel Ángel Villafranca González Secundaria General Número 67 Quetzalcóatl Severino Domínguez Pérez Primaria Fort 204 Carmen Cerdán Víctor Benito Rosales Camacho Primaria Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo y Costilla Sara del Pilar González Velásquez Secundaria Técnica Número 86 Armando Sánchez Rosales USAER 2019 Educación Especial Verónica Alicia Jiménez Coyole Primaria Miguel Hidalgo Educación Especial Erick Ortiz García Centro de Atención Múltiple Número 11 Adolfo Firrieré Educación Especial Olivia Suárez Torres USAER Número 227 Educación Especial